El Seguro Social funciona para proteger a los trabajadores y sus familias contra los riesgos relacionados con la vida y el trabajo, proporcionando prestaciones económicas por invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales, asegurando servicios de salud para enfermedades, maternidades, accidentes comunes y riesgos profesionales, brindando así otro servicio social para elevar la calidad de vida de la población protegida. Es importante que el afiliado que sale de Nicaragua pueda tener la condición de un trabajador que cotizó al régimen obligatorio, perdió su empleo o renunció porque decidió irse fuera del país. Se llama un afiliado cesante. Pero también puede ser que sea un afiliado pensionado, un pensionado de vejez, un pensionado de invalidez, un pensionado de discapacidad, una viuda que es pensionada. También puede ser que decidan irse del país. Sobre esto es importante dos cosas. Cualquiera sea la causa del fallecimiento de estas personas, lo primero es si van a traer los restos o no van a traer el cuerpo. Si realmente entierran a la persona que falleció en el país respectivo, entonces necesitan traer un certificado de defunción debidamente apostillado. Este apostillado es una convención de Suiza que hubo y que efectivamente en el país, uno nicaragüense que falleció en el África o en Estados Unidos o en Europa, inmediatamente tiene el familiar o alguien preguntar dónde se debe de apostillar el certificado de defunción. Todo ello se financiará con el aporte solidario de los empleadores, trabajadores y el Estado. Con ese certificado de defunción, sea pensionado o sea trabajador cesante, realmente esta persona genera derecho para los beneficiarios que están aquí en Nicaragua o beneficiarios que están fuera de Nicaragua, siempre y cuando esos beneficiarios que están fuera de Nicaragua presenten la constancia de fe de vida. ¿A qué tiene derecho un fallecido fuera de Nicaragua? A los mismos derechos que los que fallecen aquí en Nicaragua, a un servicio de funeral o a un subsidio de funeral. Generan derecho a la pensión para la viuda, generan derecho para la pensión del huérfano, generan derecho para la pensión de ascendencia. ¿Qué significa ascendencia? Para la pensión de la mamá, para la pensión del papá, para la pensión del abuelito, para otros dependientes, un tío, una tía, un hermano que sean mayores de 60 años o inválidos de cualquier edad. Nora González, Noticias 12.